¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy Marco Bonilla, Director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal de Chihuahua y esta mañana con mucho gusto comparto que el Gobierno Municipal otorgará más de 3 mil becas a los abuelitos, a nuestros abuelitos de Chihuahua. Los requisitos para ser beneficiario de este programa son tener 60 años o más, radicar en el municipio de Chihuahua y el tercero, que no seas beneficiario ya de algún otro programa como Vive a Plenitud o 65 y más. Los beneficiarios de este programa recibirán una despensa mensual diseñada por expertos en nutrición a lo largo de este año 2017. Para mayor información puedes consultar la página www.municipiochihuahua.gov.mx diagonal convocatorias o llamar al 072 donde con gusto te atenderemos.